¡Música! Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 960, lo estamos presentando desde la costanera General San Martín, a unos días nada más de haber iniciado el otoño. La primera nota tiene que ver con la ceremonia de entrega de premios de la edición 2014 de los Carnavales Correntinos, material segmentado en cinco partes, y le agradecemos a nuestros noteros invitados, Daniel Colinet y Laura Gagliardone, por la gentileza. Sí, ya anunciamos la fecha, 26 de enero del 2015, estará arrancando la edición nueva de los Carnavales. Un pequeño balance de cómo fue esta edición 2014. Para nosotros muy positiva, ha sido para nosotros el mejor Carnaval, lo hemos organizado con mucho tiempo, la organización estuvo bien, funcionó bien. Para nosotros un gran trabajo, un gran esfuerzo y un gran trabajo. Bueno, seguramente habrá cosas que mejorar, trabajaremos todo el año en eso para hacer un mejor Carnaval todavía en el 2015. Apostando para todo lo que sigue, no únicamente para la edición del año próximo, ¿no? Apostando todo, siempre apostamos a Corrientes. La compañía apuesta a Corrientes como plaza del espectáculo, creo que la vamos construyendo poco a poco, y el Carnaval no deja de ser uno de los atractivos de esta provincia. Un atractivo que, por cierto, tiene mucho que ver con la valoración de lo turístico, de nuestros valores culturales, de la posibilidad de poner en potencia y cada vez más arriba todo aquello que tenemos, ¿no? Totalmente, totalmente. El Carnaval es la fiesta popular por excelencia de Corrientes, y más en la capital, que es la capital nacional del Carnaval. Y nosotros orgullosos de ser la compañía organizadora del evento. Phoenix sigue, además, en el resto del año proponiendo algunas alternativas de espectáculos. Algunas, bastantes, bastantes. La verdad que sí, estamos trabajando. Si Dios quiere, tendremos a Prince Royce próximamente aquí en Corrientes. Estará actuando en Argentina por primera vez, solo en Buenos Aires y en Corrientes. Vamos a tener a Romeo Santos, Arjona, Luis Miguel. La verdad que un amplio espectro de espectáculos internacionales para este año 2014. Y la gente del Carnaval ya sabe que tiene fecha, entonces, ¿no? Y la gente del Carnaval se tiene que poner a trabajar porque ya tienen la fecha del año que viene. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias a toda la prensa en general por acompañar todo lo que nosotros hacemos. Siempre lo digo, sin ustedes esto sería imposible. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha visto la edición de los Carnavales de 2014? Con un crecimiento impresionante de parte de las agrupaciones musicales y de las comparsas. La verdad que me siento muy orgulloso porque yo soy de la cuna del Carnaval correntino y me refiero al comparsero, al que borda, al que baila, al que se compromete. Sí, me gustaría que esté a la altura de las circunstancias la organización. Yo soy optimista. Espero que en ediciones siguientes pueda crecer desde ese lugar también. Mis felicitaciones a los comparseros, a los padres de los comparseros, a los hermanos de los comparseros, a los dirigentes de comparsas por hacer nuestro Carnaval cada vez más grande. Felicitaciones a Arabera de nuevo. Bueno, felicitaciones a todos los araberaceros, pero también felicitaciones a las otras comparsas porque todas trabajamos para ganar y para hacerlas mejores. Como un poquito emocionada todavía porque recién nos entregaron el premio y más allá de que lo sabíamos anteriormente, digamos, es como recibir en este lugar con toda la gente es muy distinto. ¿Sorprendida o lo esperabas? No, sorprendida, sí. Realmente este año como que no te contaba, digamos, a nada de eso. Capaz que otro año te generás vos mismas presiones y lo recibís cuando dejas de tener esa presión. ¿Cómo surgió que abras la comparsa este año? Surgió en una reunión, me lo ofrecieron Zulma y Mario. Y nada, no dudé, no dudé, obviamente, acepté. Este año es mío, ¿hijiste? Sí, no, no, acepté el desafío. Aparte es un honor, un honor para mí abrir la comparsa que amo y nada. ¡Gracias! ¡Gracias!